Hola gente linda, bienvenidos a Rusted Warfare, un juego de estrategia en tiempo real que para mí es como una combinación hermosa entre el Red Alder y el Supreme Commander, o el Total Annihilation que era la versión anterior. Vamos a ir a un jugador, misiones, esto vendría siendo como una campaña, y vamos a empezar por el principio en dificultad media, creo que es donde hice la prueba, así que estamos bien. Hay que destruir la base enemiga en la parte izquierda del río, como en la parte izquierda del río, ah está bien, nosotros estamos acá. Cuestión, si hacemos así nos va a seleccionar los tanquecitos primero, y este por ejemplo es un ingenierito, o sea si yo selecciono así, solo me selecciona las unidades de batalla. Y si hago así, truqui, ingenierito. Podemos venir acá, al extractor, y en esos huequitos, fíjense que no me deja construirlo en ningún lado, pero en los huequitos eso sí, nos dieron acá por hacer una misión. ¿Qué sé? Landing craft. Ah, no es mío, claro. Es de la computadora de nuestros aliados, vendría así. Entonces, vamos a ir avanzando con los tanquecitos, nuestro señor ya construyó eso, vamos a decirle que construya otro. ¡Hay un único recurso! Ese cambio de música. Genial, vamos a bajarle un pelín. Podemos ordenarlo también ahí, truqui, que vaya a hacer eso cuando termine. Y yo, por ejemplo, a este digo, bueno, voy a aprovechar que quedó vivo y lo voy a mandar acá cerca de este edificio que es una bahía de reparación. Y fíjense que, ahí está el super rayo láser loco. La gracia de esto es que está... Las defensas están, ¿no? Al alcance de esto. Entonces, mientras las atacan, o inclusive después de que termine el ataque, se queda el rayito ahí reparándolo las defensas. Y está bueno. Por otro lado, podemos subir de nivel los edificios. Tenemos acá la fábrica terrestre. Vamos a subirla a TEC-2. Se toma su tiempito. Vamos a subir también los extractores. A TEC-2. A TEC-2. Este, también a TEC-2. Este, también a TEC-2. Mientras, vamos a seguir explorando acá con nuestros tanquecitos y con el ingenierito también. Vamos a ir mirando por ahí a ver si tenemos algo interesante que... Recuperar. La verdad que es simple. Y creo que para mí eso es lo que hace que sea tan interesante. Ah, mirá. Encontramos unidades perdidas. Genial. Vamos a bajar hasta acá con el ingenierito ahí todo derecho. Y ahora que tenemos al bicho este en nivel 2, vamos a hacer unos tanquecitos mamut. Y a seguir avanzando por acá. ¿Esto es mío? Sí. Genial. Fíjense. Este ya es un... Una torreta móvil, dice. Y tiene el botoncito de desplegar. Donde me imagino que se pondrá a hacer bastante más daño, ¿no? El que era más... Por parada. Todos los tanques disparan mientras se mueven. Salvo, creo. Ah, no. Este también. Mirá que... Después. Hay claramente unidades navales. Y hay también unidades aéreas. De hecho, no sé si puedo construirlas en este momento. Sí. Fíjense acá tengo... Para construir... El edificio de agua y... Fábrica... Aérea. Y fábrica de mecas. Bueno, nosotros tenemos ahí como... Es una fábrica de tanques, por así decir. Vamos a mandarlos para allá. Que vengan para acá. Cuando hacemos zoom out, fíjense. Que cambian también los edificios de... Como que deforma, por así decir. Epa. Yo me pongo ahí. Y despliego. Llego a atacarla sin que me ataque. Sí. Le creció el rango. Esperen. Me ataca rapidísimo. Muy bien. Entonces... Des... Desplegate. Replegate sería. Vamos a darle ahí. Mirá. Cae un fabricador de masa. No la tengo tan clara todavía. Juego un poquito como para ver si... Si me gustaba primero. A veces tengo que seguir... Eh... Ganamos. Terminar. Muy bien. Nos pasa automáticamente a la misión 2. Si bien no había un... Un lugarcito de campaña, por así decir. Sí nos va pasando automáticamente... De una misión a otra. Así que... Bien. Tenemos acá... Tanquecito que vamos a llevar por ahí. Tenemos acá para poner un... Extractor por ahí atrás. Podemos poner un extractor acá también. Y acá que tenemos. A ver. Mmm... Eh... Puede atacar tanto tierra como aire. Me gusta. Pero... Abajo dice rango 200. Y este dice rango 240. Que me interesa bastante más. Así que vamos a hacer uno y uno. Porque este de acá abajo no puede atacar al aire. Eh... Así que... Vamos a hacer uno y uno. Mientras investigamos con estos. Eh... Llegaron refuerzos. Muy bien. ¿Por qué se van para arriba? Estas son... Hover. Significa que... Como que se deslizan. A ver. Para defender esto... La verdad estaría bueno hacer... Una... Torretita. Acá. Vamos a hacer una antiaérea después también. Y... Un... Acá. Una bahía de reparación. Perfecto. Acá atrás. Un poco más de resguardo. Y vamos a ir investigando con esto. Esa... Tenemos nuestros tanquecitos pulenta. Nuestros barquitos pulenta. Tengo... Tengo bien. Hacete uno más de cada uno. ¿Este lo subimos a nivel 2 ya? Sí. A nivel 3 ya cuesta 4 mil. No podemos, pero... Tenemos ese otro. Y mira que bien. Estos barquitos disparan más lejos que las defensas. De ellos. Así que... Más que feliz. Después las defensas también las podemos subir. Tenemos acá... Aparece todo muy... Casi que ni se ve porque no tenemos los recursos. Pero igual si dejamos el mouse arriba nos dice, ¿no? Podemos subirla a nivel 2. Y te dice... Lo que te aporta, digamos. Sube la vida, el daño y el rango. Podemos subirlo a artillería. Que sube mucho el rango. Podemos subirlo a... A... A llamas. Que dice... Poco... Rango. Agrega una autorreparación. Y tira fueguito, ¿no? Y si lo pasamos a lighting... Ataca a tierra con rayos. Dice... Débil contra edificios. Muy fuerte contra escudos. Yo muchas veces hago artillería. Si no, simplemente Atec 2. Es una buena... Una buena movida. Esto es lo mismo. Tiene dos ideas. Yo la subo a Sam. Esto ya lo teníamos en Tech 2. Vamos avanzando. De a poquito. Truqui. Viene ahí nuestra flota. Y tenemos a... Este... ¿Ataque al aire? Sí. Mira que viene. Pero los grandotes estos... Así que hay que tener cuidado. Otra cosa que podríamos hacer es tener... Ah, mira. Llega. Este cachito acá llega. Como para mandar a reparar nuestras unidades. Bueno, vamos a aprovechar que están ahí atacando al edificio. Bueno. Este es el único realmente dañado. Lo podríamos ir trasciendo por acá. Este otro un poco también. Atento a que se vienen por aire. Estaría bueno... Traerlos de vuelta. Porque los grandotes no atacan al aire. Entonces vamos por acá. Ustedes dos mientras... Miren para este lado. Opa, opa. Si me acerco se le complica. No, no tiene rango a mí. Pero bueno. Sí, se le complica. Igual que... Lo rompo. Estos dos. Este está curado. Vengo por acá. Mirá. Descubrimos unidades nuevas. Genial. Estos... ¿Tienen antiaéreo? Yo, una vez que está construido... No me entero muy bien. Can Attack, Air and Ground. Genial. Tienen antiaéreos también estos. Que son hover. Así que genial. De hecho... Dejaría el tanquecito este atrás. Y me vengo con los hover para acá. Cuida. Se vengan para acá. Y vamos a seguir avanzando ahí despacito. Vamos con los grandotes. A bajar. Ah no. Esto es una Sam. Me confundí. Pensé que era una... Una torreta de piso. Pero mejor a... No. Genial. Y en esta dificultad que no estamos tan jugados. Saben que bien. La verdad que no necesito estar prestándole tantísima atención. Ah mirá. Esto. No. Yo escuchaba rayitos. Digo. No sé qué está pasando. Para acá también. Bien. Decía que no hace falta darle tantísima bola. A lo que son los recursos. Si no tendría que estar preocupado de... Ir... Acá. Este. Me confundía. Ir subiendo. Las cosechadoras también. Las extractoras. A TEC 3. Este es nuestro centro de mando. Que puede hacer constructores y scouts. Después tenemos acá los fabricators. Podemos meterle ahí. Ya que estamos. Vamos a seguir por acá. Tenemos también un... Cuando tenemos seleccionadas varias unidades. Acá. Poner que yo digo. Ah. Voy a... Quiero agarrar los jets. Nada más. Y bueno. Hago así. A ver qué pensáis. Bueno. Seguimos viaje. Epa. ¿De dónde salió ese? Sí. Igual creo que no necesitamos matar a ese para ganar. Es con sacarle los edificios que... Que generan unidades y demás. Ya es suficiente. ¿Cómo? Ah, qué pena. Con tantos grandotes para atacar a tierra sin que nos la puedan devolver. Miren ahí los antiaéreos. Miren ahí los antiaéreos. Amigos, mirá. Vamos ahí para que vayan destruyendo eso. Yo mientras podría mirar acá. ¿Qué puedo hacer? Subir a nivel 2. A ver qué barquitos nos dan. Con eso en nivel 2. Y con nuestro ingenierito que... Vamos a hacer, por ejemplo, una fábrica aérea. Y ver con qué nos encontramos. Es más, puedo hacer esto. Porque... Somos así todos... Pudientes. Epa, epa. Mientras ustedes vengan para acá. A ver qué hay. Ah, es aliado esto. Es más, lo puedo subir de nivel. Mirá qué bien. Y tengo, digamos, como resumen acá el más 76. Que es lo que estoy generando ahora. Por segundo, creo. Bien. Vamos a subir de nivel. Los dos cositos también. Bueno. Casi, casi. Insisto en que estar ya a punto de ganar y sin haberme preocupado por sacar más unidades y demás. Esto es porque estamos en una dificultad bajo. O porque es de las primeras misiones, también puede ser. No. 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 Bueno, a ver, esto está en nivel 2 Bueno, por ejemplo Un lanzamisiles Que puede atacar tanto a tierra como a aire, eso me encanta Mientras se fabrica ahí, vamos a ver acá Este, anti-aire No puede atacar a tierra, así que no Este, ah, este es el que vimos recién, que tiraba los rayitos, me gusta La verdad me parece ocupado ¿Qué más hay? Interceptor Esos son solo contra aire Este sería solo contra tierra Este es un espía, debe ser muy rápido, pero no puede atacar Este es un transporte Helicóptero, bueno Yo por vago Siempre haría así, por ejemplo Solo estos dos Vamos a ver Me motivé mucho Bueno, y mientras bordeaba acá Nuestros barquitos terminaron de romper todo Pero fíjense que, no sé Tiene torretas el enemigo No es que ya le rompimos todo Pero como Le rompimos los edificios Que le permite expandirse Por ejemplo No tiene más ingenieros Y no tiene más Ah, pará Qué raro Tiene un ingeniero acá O sea, podría sobrevivir De hecho, lo está haciendo Pero bueno Tal vez la misión era simplemente romper la parte de ahí Y yo no me entré Acá hay dos equipos enemigos En este mapa Destruyelos a ambos Ok Entonces Empezamos con dos ingenieritos Vamos a poner Un extractor Vamos a subir No, no me conviene todavía gastar tanto ahí Vamos a poner acá Alguna defensita Me parece Alguna bahía de reparación primero Después ¿A dónde llega esto? Acá Vamos a cubrir un poquito todo con Con torreta Y toca investigar Puedo hacer Dos scouts Por ejemplo Acá Ya vamos a subirla a nivel 2 Ah, mirá La torreta de No sé si es Este que se había quedado Adentro del edificio Que estaba ayudando ahí O era la torreta de reparación Ahora nos vamos a enterar Subímela A artillería Así tiene un buen alcance Y este Hasta acá Más o menos Ponemos la siguiente Le pongo un antiaéreo también Por acá Mirá Sí, sí La bahía de reparación Ayuda a construir Me encanta Vente por acá Mientras Bueno Un poquito más de recursos ahí También podemos hacer nosotros Los El fabricador este Que no requiere De estar arriba de un parche Pero Lo hace Fabrica Nos da créditos Bastante más lento Cuesta 2.200 Podemos empezar Por ahí Este Me costaría 4.000 Mejorarlo Ah, es como una pequeña isla Bueno A ver Epa, epa Ojo Ok, me imagino Que ahí está Uno de los enemigos Acá está el otro Estos Los scouts Atacan Sí Uh, uh Ah, pero entre ellos También se atacan Porque Este Estaba rompiendo Ese ingeniero Que no era mío Sí Se están atacando Entre ellos también Bueno, genial Yo pensé Me iban a atacar A mí nomás Ah, mirá Qué lindo El cance que tiene Vas a subir Este también A artillería Entonces Esto lo subimos A Sam Sí Sam Era el que les da Mucho rango Que es lo que me interesa En este momento Vamos a hacer Una fábrica De mecas Ya que no lo estuvimos Mirando antes Vamos a probar ahora Y vamos a ver Cuál es Un meca Bien Opulenta A ver Ah, mirá La torre móvil Estaba acá Me encantó Vamos a hacer Un meca De artillería Y después Tendría que juntar Cuatro mil Para poder Subirlo Y ver los de Text 2 Yo Claro Ya me cagaron El recurso Del centro Y el de allá Este ya está Un poquito más complicado Me parece, ¿no? Depende que tanto Que tan agresivos sean La verdad que Si junto cuatro mil Me conviene subir De nivel Esto Pero bueno En principio Podemos ver No Parece Tanta área Pero podemos probar Vamos a cubrirlo Este tanquecito Ahí arriba Vamos a probar Acá no había defensas Bueno Lo tendría que haber probado Arriba Pero no importa Vamos a empezar A hacer lío No, que si no La verdad que ahí No aportan mucho Vamos a subir A este tipo 3 No Mi artillería Pobrecito Tanque para atrás Vea Está complicado ¿No? Podría subirlo A artillería Tech 2 Pero cuesta ya 9000 Estábamos bastante pobres Pero bueno Bien Hay un montón de cosas Que yo no llegué Ni a ver Por ejemplo Acá Una fábrica De experimentales Después Un lanzador De nucleares Una defensa Antinucleares Escudo láser Desintegra proyectiles Entrantes Antes de que Ataquen A las unidades Cercanas Requiere Tiempo Para recargarse Si es Como sobre Sobrepasado Se puede mejorar Ah, pero tiene un rango Bastante chiquito Epa Ah, la reflashe Pensé que era otra cosa Bueno Vamos a subir esto A Tech 2 Porque si La torreta móvil Que vimos en el Mapa anterior Era de Tech 1 Me interesa mucho Ver que hay acá De Tech 2 Pero bueno Lamentablemente Está como un poquito Más lento El asunto ¿Pueden atacar el helicóptero? Genial Entonces Desarmémosle Uno llega por los pelos Ah, son esta defensa y este edificio son de unidades de enemigos distintos Que genial Es muy flasher esto No me queda muy claro No sé Si es Porque este es como muy azul Y este es celestito Bueno Es rojo No, está bien Entonces este Y este son del mismo Vamos a ver Esto Mejorado ¿Qué podemos hacer? Tesla Mech Eh Minigun Pero solo atacan al Al piso esto Este ataca Aire y tierra 7000 Vamos a probar Dice que Tech Hay que recuperarse Después de disparar Eso Ya no está tan feliz Pero por ahí Vamos a ver si podemos Llegar a hacer un extractor Por acá Pues anda también Vamos a poner No No vamos a poner nada Porque no tenemos plata Estamos tan pobres ¿Qué pasó? Se Se bugeó un poquito La A ver Vamos a poner una torreta ahí Ya mismo La vamos a subir A Tech 2 En vez de artillería A ver si hay un Tech 3 Que no me acuerdo No sé si no lo vi O no me acuerdo Cómo era A ver Que pero no aparece Tanto rango Tampoco ¿Qué más tenemos por acá? Yo quisiera probar este O este O este Ah no Este Este es el de 7000 A ver A ver Lo bueno que tiene este En teoría Es que está acá Tanto tierra Como aire Pero no parece Pero no parece Seguro que le pegan Vamos a poner una bahía Vamos a poner Antiaéreo Por las dudas Y vamos a hacer lío ¿No? ¿Para qué estamos casi? Esto Tiene un Tech 3 Pero que vale 11000 Así que Estamos bien así A ver Este creo que no Ataca al aire No ataca No ataca Al aire Uf Señor Cómo le cuesta hablar Bueno Está bien Estuvo fuerte La verdad Así que Tarda mucho En volver a disparar Pero la verdad Está bastante fuerte No me lo rompan Que es carísimo Claro Este tiene Muy poco alcance Pero debe ser No Qué guacho Voy a A ver No Voy a subir esto De nivel A nivel 3 Así va Teniendo un poquito Más de onda esto Claro Como que Tengo que tener Mucha seguridad Cuando vaya a atacar Porque encima Se te vienen Los otros Por eso Menos mal Que este es artillería Si no me estaría Atacando Con el barquito Con el barquito Lo rompió De una Jajaja ¿Este lo ataca Porque está en el piso? O al final Atacaba al aire Es muy bueno Con tus unidades Veo que es bastante Malo Con tus edificios Pero No es un gran problema Lleva bastante vida Este por ahí Me gusta En combinación Con el Había uno que era La artillery Ahora Vamos a hacer Dos artillery Y eventualmente Otro Otro de estos Bien Venía a curarte Claro 11.000 Para pasar La tech 3 Es un poco Mucho Lástima Que no se pueda Subir De nivel La bahía De reparación Pero Lo que si podemos Hacer Es tener Más de una ¿No? Se funciona Así como yo Creo Estaría genial Si lo reparo Los dos a la vez Sí No me queda tan claro Que vaya más rápido La verdad Están tardando Un montón Pero Sí Puede que sí Y un Samtech 3 También Un Semir Estaría Ya sale este Y nos vamos Voy a ver Si puedo Avanzar realmente Con esto solo Y mientras Acumular Para tener La fábrica De experimentales Que me interesa Mucho ver De qué se trata A ver Este No No ataca el aire Entonces Pará Vamos a hacernos Aunque sea Uno Anti Aire Es carísimo Prefiero tener Tres Tres Una Marra Vayan a atacar Ahí Primero No No Ante aire Ah no Son hovers Bien Mejor Mejor Entonces Estos dos van para allá Y todos cubiertos por Los antiaéreos 11.000 Era lo que pedía el edificio A ver Si Vamos a hacer Fábricas Experimentales Si Vamos a hacer Si 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 A ver Por acá no Porque te va a agarrar el otro Si 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 Ataquen ahí Si Si Entonces a Estrategia No es Ir ahí A lo Lo único que puedo hacer es el 14.000 eventualmente. No falta tanto, eh. Está bueno. La otra es ir avanzando con los tanquecitos que se plantan, ¿no? La torreta móvil que decía... ¿No se está curando? Sí, mirá. Se está curando. Pero bueno, ahora que rompimos las torretas pueden avanzar esto también. Ah, podían avanzar antes también, ¿no? Pero corríamos el peligro. Así que no, nos hagan pupitas. Esto es solo anti-aire. No puedo atacar a nada más. Bueno. No, 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 no. Vamos a volver a... A reparar todo. Esto es muy caro como para que se nos rompa. Y vamos a hacer el tanque experimental. ¿Qué tal? Sí, señor. Ah, mirá que guacho. Llegan a atacar desde ahí. Tendríamos que hacer... O, sete otro. Se toma su tiempo para hacerlo. Y vamos a meterle artillería. Ahí va. Entonces ahí con eso me parece que estaríamos cubiertos. Mientras vamos a meterle acá. Acá si están todos. Listo. Seguimos. Yo creo que podemos limpiar... Ah, no sé qué tan grande será la base acá, pero el mapa mucho nos sigue. Así que... Este puede ser que ya lo limpiemos. No. Entonces, ustedes dos vayan para allá. Genial. Creo que nos podemos acercar igual. Tienen bastante vida. Ah, el centro de ellos dispara. Mirá vos. Vamos a poquito. Y esa. Tanque Zully. Lento de cojones. Como dirían los españoles. Pero me imagino que va a ser brutal, ¿no? La muerte andante. La muerte para el resto. Te espero. Y este debe tener todo, ¿no? Anti-ario, anti-todo. Yo me paro acá. A ver. Sí, está bien. Merece. Es más, hasta llega a atacar sin que lo ataquen de vuelta. Una locura. Bueno. Mientras ustedes vayan para allá. A curarse. Que este termina el trabajo. Y vamos a matar rapidito al otro. Llego a hacer otro experimental de otro tipo. Fortaleza flotante. Eh, voladora en realidad. Bueno. Vamos a probar ese. 12.000. No es tanto tanto. Ah, como que este no terminó de morir, ¿o sí? Epa. Epa. Bien. Este entonces... Este se hace. Se tiene que haber un morir. O tiene una fábrica naval por ahí. Eso puede ser también. O. Uy, mirá que bien. Pensé que iba a ser bastante más ágil. Este por ser de aire. Ok. Es un loquito láser. Está bueno. A ver por acá. Me gusta. Ahora, ¿y esto? ¿No lo ataca? Ah, porque es el que ya se murió. Pero mío no es. Esto. Natural unit. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No estaría siendo tan bueno contra aire. No estaría siendo tan bueno contra aire. Nada de problema. Estamos cerca de... ¿Qué valía? 30.000. Nada. Lo inventé. Ah, este. Sí. Estamos cerquita de poder probar aquel. Este. Fortaleza... Voladora. Me gustó el tanque este, ¿eh? 14.000. La verdad que... Es cierto que no podés ir por tierra, nada. Por aire. Buah. No podés ir por agua. Si fuera una isla. Acá porque es un... Es una isla, pero no hay otras. A las que haya que ir. No podés ir. me rompieron uno de los grandes no me enteré ya casi, ya casi está el otro ah, puede fabricar muy interesante puede atacar también no debe ser su fuerte igual a atacar, no creo ah 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 ahí baja y este no le puede pegar más jajaja antiaires si tiene, mira que bien ah ah y decente en antiaires ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, yo la pese a bárbaro. Así que bueno, espero que ustedes también y nos veremos prontito con más. ¡Abrazo grande!